Saludos amigos, bienvenidos. Una semana más a la Televisión Pública de Ecija, a la información de esta jornada de lunes día 14 de noviembre de 2022. Comenzamos y lo hacemos como siempre repasando los titulares de la jornada. El alcalde y el delegado de Desarrollo han visitado esta mañana el Museo Histórico Municipal, en concreto las salas de la parte alta del edificio que van a ser musealizadas a través de uno de los proyectos del Plan Contigo. La delegada de Servicios Sociales y la Fundación Diabetes Cero en Ecija han ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que se ha hablado sobre la enfermedad de la diabetes y la importancia de la investigación para su cura. Desde el pasado viernes, la hermandad de Confalón cuenta con la medalla de honor de la ciudad. El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Menense, ha sido el encargado de oficiar la Santa Mise y posteriormente se ha celebrado el acto oficial. Nueva derrota de Ecija Balompié. Ayer perdí en el Municipal San Pablo por 0-2 ante el Marchena. El alcalde de Ecija, David Javier García Hostos, y el delegado de Desarrollo Socioeconómico, Sergio Gómez, visitaban esta mañana el Museo Histórico Municipal, en concreto las salas de la parte alta del edificio que van a ser musealizadas a través de uno de los proyectos del Plan Contigo de Ecija, que cuenta con un presupuesto de 70.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Dentro de la línea denominada de infraestructuras y modernización turística del Plan Contigo, el Ayuntamiento de Ecija introdujo para su puesta en marcha varios proyectos para el Palacio de Peñaflor, el Mirador de Peñaflor y también el Palacio de Benamejí, con la musealización de varias salas del Museo Histórico Municipal. El turismo es importante para Ecija, poner en valor nuestros recursos turísticos es importante, no solo porque crea empleo y riqueza, sino que además es una manera de diversificar nuestra economía. Siempre digo que el que apostemos tanto por el turismo no significa que no estemos atentos a otros sectores de actividad de la ciudad, que también lo hacemos, pero creemos que una economía sana para la ciudad es una economía que esté diversificada en distintos sectores y cada vez que hay una ayuda concreta, en este caso para el sector turístico, todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico de nuestra ciudad, pues ahí estaremos. El proyecto contempla concretamente la musealización de tres salas que versarán sobre la época tardo-antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. En estas tres salas en concreto, bueno, pues versarán uno sobre la edad tardo-antigua, conectar con la Edad Media, otra versará sobre la Edad Media y en otra la Edad Moderna, de tal manera que hay un caudal de material en los almacenes y en las dependencias municipales, bueno, pues suficiente como para dotar de contenido estas salas que están pendientes, son salas que están rehabilitadas, es decir, que son salas accesibles y demás, y ahora ya lo que comporta este proyecto, que está en torno a los 70.000 euros, con una ejecución de tres meses, lo llevaremos a la próxima Junta de Gobierno, de ahí iniciaremos la licitación y de lo que se trata es que a la vuelta de la redacción de este proyecto, bueno, pues podamos disfrutar ya de la puesta en valor de otras tres salas, con lo cual ya serán pocas las que queden pendientes dentro del Palacio de Benamés. El proyecto en sí englobará todo, lo que es la concepción, la didáctica de cómo se van a explicar estas salas, la composición, el diseño gráfico, desarrollo de la iluminación, desarrollo del sistema digital que cada uno comporte, evidentemente, bueno, pues las cosas van evolucionando, e intentaremos que se vuelquen en estas nuevas salas, bueno, pues nuevas tecnologías, y una forma, bueno, pues de entender nuestro patrimonio, pues que en su día, bueno, pues en la primera sala, pues no estaba disponible. El proyecto irá a la Junta de Gobierno local durante este mes de noviembre y luego de su licitación y adjudicación comenzará a ejecutarse. El objetivo es que para abril o mayo las tres salas estén perfectamente musealizadas. La delegada de Servicios Sociales, Neves Ceballos, y Cristina Ponce de la Fundación Diabetes Cero en Écica, ofrecían esta mañana una rueda de prensa en la que se ha hablado sobre la enfermedad de la diabetes y la importancia de la investigación para su cura. Además, se anunciaba que coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, hoy se iluminarán con color azul la Torre de San Juan y la Fuente de Colón. Escuchamos en primer lugar a la delegada de Servicios Sociales. Es el Día Mundial de la Diabetes y desde una entidad importante para nuestra ciudad, como es Diabetes Cero, nos han solicitado el encendido en azul de algún edificio emblemático con objeto de que se dé visibilidad al tema de la diabetes. Se va a encender esta noche la Torre de San Juan y la Fuente de Colón en azul, que es el color que ellos tienen para darle visibilidad a este tema. Como sabéis, Diabetes Cero es una entidad importante, no solo a nivel local, es una entidad importante a nivel nacional. Ha crecido muchísimo en los pocos años que lleva de recorrido, porque es una entidad que nace en 2013 y ya en 2017 pudo hacer y logró hacer su primer congreso nacional de Diabetes Cero. Es una entidad que he escogido una de las frases que el doctor Ramón Gómez dice en uno de los vídeos, que además invitó a los medios a poder promocionar esos vídeos donde se habla de este tema tan importante para muchas familias. Y habla de que Diabetes Cero es un referente porque ha sabido transformar el paisaje de las asociaciones de Diabetes Cero. Y yo además añadiría que la ha sabido transformar desde el minuto cero, desde su creación. Por su parte, Cristina Ponce destacaba la importancia de la investigación para la cura de la enfermedad. Queremos poner de relieve la importancia de invertir en investigación para la cura de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que surge mayoritariamente en la infancia y que no se desarrolla por unos malos hábitos, una mala alimentación, como en muchas ocasiones se cree, sino que es el sistema inmunológico el que destruye las células que producen la insulina. Por eso las personas con diabetes tipo 1 tienen que inyectarse insulina varias veces al día, contar las raciones de hidratos de carbono que comen o practicar deporte. No es una enfermedad que tenga una fórmula matemática, decía Cristina Ponce. De ahí que se ha vital su investigación. Con ese propósito, surgió hace unos años Diabetes Cero, una fundación hoy en día de carácter nacional con 15 delegaciones y miles de voluntarios y colaboradores, cuyo objetivo es la recaudación de fondos para la investigación de la enfermedad. Actualmente estamos cofinanciando cuatro proyectos de investigación y se han invertido casi 600.000 euros gracias al trabajo de todas las personas que forman Diabetes Cero. En España hay más de 200.000 personas con esta enfermedad y la gran mayoría son niños y adolescentes y la cifra además va en aumento cada vez más rápido. A pesar de todo ello, nos gustaría destacar que no existe una partida específica para investigar la diabetes tipo 1 en los presupuestos generales del Estado que se destinan a investigación. Y sin duda, invertir en inmigración es la única forma de cambiar el futuro de miles de personas. Por eso, queremos aprovechar hoy para hacer un llamamiento al pueblo de Écija y todo aquel que quiera aportar su granito de arena colaborando con nuestra fundación pues puede acceder a nuestra página diabetescero.org y ver todas las formas en las que puede colaborar con nosotros. Bien pueden hacerse socios, empresa amiga, hacer una donación de forma puntual, organizar un evento, adquirir cualquier cosa en nuestra tienda solidaria y estamos a su disposición para cualquier cosa que se le ocurra porque sin duda, investigar es curar y hay muchísimas personas que tendrían muchísimos beneficios con esto. El portavoz de Fuerza Escijana Ángel García visitaba esta mañana el Parque de los Naranjos en la Ronda Oeste cercano al Punto Limpio. Allí García se congratulaba por el comienzo de las obras de adecentamiento de este parque en los próximos días. Por fin se va a hacer realidad la cantidad de veces que hemos venido aquí reivindicando las peticiones de los vecinos de la zona. Por un lado, nos pidieron los vecinos que lo que son los espacios aledaño a lo que el parquecito se compactara con arberos. Efectivamente, se va a hacer además un arbero especial para que no sacan las plantas invasoras, tanto de un lateral como del otro. Ya, sucesivamente, en los próximos presupuestos intentaremos que se pongan unas piedrecitas de la vía, como dijimos en su momento. Pero ahora mismo, lo que no ha dicho el delegado de Obras Públicas, que acabamos de hablar con esta mañana, que se va a compactar los dos laterales con arberos. Además, una de las peticiones que era que se cambiara por fin ya lo que era el arenero de aquí, del parquecito, porque lleva muchísimos años desde que lo echaron y no se ha cambiado. Y como todo el mundo sabe, pues hay purga, la típica sin chorro, etcétera, etcétera. Que la verdad, pues, estábamos hablando de un parque de niños y niñas. Y la verdad que por fin se va a hacer una realidad que cambien todo lo que digamos como es el arenero, aparte también del arbero, colindante con lo que es el parquecito, que lo único que faltaría es lo que siempre hemos reivindicado, que esperemos que los próximos presupuestos sea el engomado de los bordillos para que si un niño se caiga o una niña se caiga porque no le pase absolutamente nada y que los cambios de, digamos, de columpio, etcétera, ¿no? Pero hay tres cosas importantes, que tanto los aledaños como el arenero como el arbero del mismo parque se van a arreglar, acompañados también con lo que es el arreglo y pintado de los bancos. El portavoz también indicaba que en el próximo presupuesto municipal se contemplará el proyecto de instalación de juegos saludables para personas mayores en esta zona. Y ya en otro orden de cosas, Ángel García se congratulaba por el arreglo de diversas cuestiones denunciadas por su partido durante los últimos días. Dijimos ya que aparte de lo que era el arreglo del parque de los Naranjo, que también se fuera levantando, en este caso, arreglando todo lo que es levantamiento de la solería, que es aquí en la avenida, es el cementerio, al igual que en el Pío XII. Como todo el mundo está viendo las imágenes, pues ya hace, llevan unas semanas los que están haciendo la poda, pero a la vez que están haciendo la poda también para arreglar las losas más sueltas, porque para arreglar todo esto haría falta, como dice el ayuntamiento, y ahí es verdad, pues haría falta un perentero. Pero de todas maneras, la losa más suelta, que lo que hace es que las personas mayores, sobre todo, se callan a diario, pues se le dé un arreglo, por lo menos de inmediato. Con lo cual estamos muy contentos en este aspecto y esperemos que los vecinos de la zona, pues también. Porque lo importante no son las palabras y no son los hechos. Es verdad, hay algunas cosas que tardan más que otras, pero la realidad es que donde va Fuerza Aciana, tarde más o tarde menos, se lleva como impuerto. Porque si hay una cosa que tiene que dar la Fuerza Aciana, es que siempre va adelante, de frente y con la verdad por delante, pese a quien le pese. Desde el pasado viernes, la hermandad de Confalón cuenta con la medalla de honor de la ciudad. El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáenz Menés, ha sido el encargado de oficiar la Santa Misa que se ha celebrado de manera previa al acto oficial en el que el arcipreste de Cis Ángel del Marco ha impuesto la medalla en el sudario del Santísimo Cristo de Confalón, titular de la hermandad. El alcalde de Ecija ha asistido a este importante acto para la historia de la hermandad de Confalón, el cual pudieron ver en directo a través de Ecija Comarca Televisión desde la Iglesia de Santa Cruz. Durante el acto ha intervenido la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Ecija, Rosa Pardal, que ha leído el acta de la sesión plenaria en la que se aprobaba la concesión de la medalla de honor de la ciudad de Ecija a la hermandad con motivo del 450 aniversario de la primera publicación de las reglas de la misma. Finalizadas las intervenciones y sometidas a propuestas de votación, la misma fue aprobada por 18 votos a favor que suponen la unanimidad de los miembros presentes y, a su vez, mayoría cualificada de los dos tercios de los concejales asistentes. Después, el hermano mayor, Francisco José González de la Rosa, ha comenzado su discurso con palabras de agradecimiento hacia todos los que han hecho posible la concesión de la medalla de honor a la hermandad y con un especial recuerdo para Juan José Ojeda, anterior hermano mayor, fallecido y muy recordado por los confaloneros. Gracias a todos los hermanos, hermanos y personas devotas de los sagrados titulares de la real y fervorosa hermandad y cofradía de penitencia, del bienaventurado San Francisco de Paula, Santísimo Cristo de Confalón, Santísimo Cristo de la Sagrada Columna y Azote, Santísimo Cristo de Confalón, Nuestra Señora de la Esperanza y de la Purísima Concepción de María. Sin ellos no hubiera llegado esta medalla de honor. Gracias al pueblo de Éxija y a cada persona que sin ser nacida en la ciudad de Éxija y las torres quiera a Éxija con el honor que atesora esta medalla. Y por último, quiero destacar esta medalla de honor a quien lideró con visión de futuro la celebración de nuestro primer 450 aniversario y que está presente con Falón del Cielo. Él será siempre nuestro eterno hermano mayor, Juan José Ojeda. Seguidamente, el alcalde de Éxija ha querido tener un especial recuerdo para la labor ingente que llevan a cabo todas las hermandades y cofradías de la ciudad el viernes representadas por la hermandad de Confalón que forma junto con su barrio el Convento de la Victoria y ha recordado que son muy pocas las ocasiones en las que se ha concedido una distinción de estas características. Hoy reconocemos a una de nuestras hermandades. Como alcalde, tengo la obligación, el deber y el orgullo de destacar y reivindicar la importancia de todas nuestras hermandades en la vida y en la historia de nuestra Éxija. En un acto tan solemne como este, sería imperdonable no poner de manifiesto la importancia de la cultura cristiana tiene en nuestra ciudad y en la vida cotidiana de cada día en Éxija. También, nuestras hermandades han ido atesorando durante siglos un patrimonio histórico-artístico. Un patrimonio que enriquece aún más, si cabe, la grandeza y el esplendor de Éxija. La Santa Misa, así como el acto oficial de entrega de la Medalla de Honor de la Ciudad, los pudieron ver en directo desde la Iglesia de Santa Cruz el pasado viernes 11 de noviembre a través de Éxija Comarca Televisión. La cita ha terminado con los tradicionales vivas que acompañan al Santísimo titular de la hermandad en cada salida profesional. Y al hilo de esa noticia que acaban de ver, la imagen del Santísimo Cristo de Confalón ya se encuentra de vuelta en su Iglesia de la Victoria. La procesión extraordinaria de vuelta a su sede canónica se producía ayer entre el fervor de la Éxija devota del Cristo de los Hortelanos. La imagen del Crucificado, tras el acto de imposición de la Medalla de Honor de la Ciudad, realizó un recorrido que le llevó a salir desde la Iglesia de Santa Cruz para realizar el siguiente recorrido. Plaza de Nuestra Señora del Valle, Callezalla, Secretaria Armecho, Iglesia de Voz Descalzo, La Marquesa, El Conde, Plaza de España, Santa María, Fernández Pintado, Santa Ángela de la Cruz, Puerta Osuna, Mendoza y Iglesia de la Victoria. Las hermandades de la Parroquia de Santa Cruz y las de las Parroquias de Santiago acompañaron a Confalón de vuelta a su templo, así como el alcalde de la ciudad, David Javier García Hostos. Durante el recorrido se vivieron momentos muy emotivos como pecaladas, cantos por sevillanas, saetas y el rezo más popular, sus tradicionales vivas. ¡No deje caer! ¡Que Dios se viene acercando! ¡Viva el hermano Martín! ¡Viva el hermano Martín! ¡Viva su eterno hermano mayor! ¡Viva su camarera! ¡Viva su sol, hermano Martín! ¡Viva! 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 ¡Viva el presidente! ¡Viva! ¡Viva el Cristo más bonito de todos los... ¡Viva! 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 Y también este fin de semana el Teatro Municipal ha acogido un festival de coplas organizado por la Fundación Virgen del Valle a Beneficios del Economato Social. El festival que se celebró a las 12 del mediodía de ayer domingo contó con las actuaciones de Fran Doblas, Isabel María Gómez, Miriam León y la banda de música del Ateneo Musical de Etija dirigida por Miguel Aguilar. Una convocatoria solidaria del fin de semana que congregó a un importante número de personas que no quisieron perder la oportunidad de ver un espectáculo de coplas con música en directo y a la vez colaborar con una buena causa. Y por eso mil veces yo me sigo el día en que me encontré contigo cuando se unió tu boca con la vida. Y mañana martes día 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol. Por tal motivo la Asociación Nuevo Caminar de Etija ha programado un calendario de actividades que viene desarrollándose desde principios de este mes de noviembre. El objetivo de estas actividades no es otro que difundirlas entre la población así como las terapias que llevan a cabo en su sede. Además de informar a la ciudadanía acerca de los efectos perjudiciales que para la salud tiene el consumo del alcohol. La Asociación Nuevo Caminar también realizará una jornada de puertas abiertas, talleres, mesas informativas, entre otros, con la finalidad de poner de manifiesto la importancia de no consumir alcohol. La iniciativa ha sido impulsada con el objetivo de hacer hincapié en los efectos del alcohol y en la promoción de un estilo de vida más saludable. La entidad empezó solo con el problema de adición al alcohol y el 15 de noviembre se celebra el Día sin Alcohol. Por lo tanto tenemos bastantes actividades programadas, no solo para ese día sino en realidad para todo el mes y dan continuidad incluso durante meses. Empezamos ya a primeros de noviembre con bastantes actividades en centros escolares con charlas preventivas a menores y estamos trabajando también a nivel general con mesas informativas que vamos a colocar los días 15, 17 y 23 de noviembre en distintos puntos de la ciudad. Y también, como no podía ser como otros años, vamos a celebrar la Semana de Puertas Abiertas que la tendremos desde el próximo lunes, día 14, a el día 20. En esa semana, durante la mañana o la tarde, cualquier persona que quiera conocer la asociación puede pasar por aquí. Y si pasa por la tarde, pues podrá ver las actividades que se realizan. Los talleres, que el lunes tenemos el taller de flecos, martes y jueves tenemos ahora mismo zumba. Y bueno, tenemos programa para el sábado, día 19, una merienda, que estáis todos invitados, todos los que estáis viendo este programa y todos los que podáis asistir, pues una modesta merienda en la que vamos a compartir el rato y que será a partir de las 5, 5 y media de la tarde. Y luego, el día 20, vamos a hacer una excursión que también puede participar toda persona que quiera, en la que vamos a ir a Rute a ver el Belén de Chocolate y a Mollina también a ver los Belénes que tienen allí. Si desean participar de las actividades de Nuevo Caminar, se pueden dirigir a su sede ubicada en la calle Empedrada número 8. El Museo de Ecija, junto con el Ecijano y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla 233, Ramón Blanco Barrera, en calidad de comisario, ha presentado una exposición individual de Paula Acosta, titulada El proceso creativo como parte esencial de la mente humana, una representación icónica de la evolución más fresca del arte emergente nacional. La muestra la pueden visitar hasta el día 29 de noviembre en las salas temporales del Museo Histórico Municipal. El viaje al que nos invita esta joven bollullera nos adentra en un universo poco habitual del arte contemporáneo a través de sus obras multidisciplinares, ya sean a través de dibujo, fotografía, imagen digital, instalación, escultura y pintura, entre otras. Acosta anda sobre su profunda investigación y reivindica el tercer sistema del arte. Es una declaración de lo que más necesitamos a día de hoy, que es una nueva mirada en la concepción del arte, en la educación, en cómo nos formamos como individuos, como sociedad, y cómo entendemos y generamos nuevas relaciones con el arte que nos rodea o lo que entendemos como arte. Sus palabras claves, arte, creatividad, educación, su reivindicación, el tercer sistema del arte, recién graduada del Máster en Arte, Idea y Producción de la Universidad de Sevilla, saca lo más novedoso del panorama emergente nacional. Su exploración nos hace reflexionar sobre el papel que el arte ha jugado desde los orígenes de la sociedad como generador de conocimientos, catalizador del cambio e inspirador de nuevos hallazgos mediante la comprensión y el dominio de nuestras emociones, tanto individuales como colectivas. Acosta emerge con fuerza justo en el momento en que más lo necesitamos, contagiando de luz nuestra concepción sobre lo que entendemos como arte, pilar fundamental de toda nuestra existencia. Es una representación, una materialización gráfica, al final, de todo lo que es mi visión de la vida, al final, y un poco de todas estas palabras claves, que al final es como yo interpreto el mundo. Que son el arte, cómo este interactúa con la sociedad y cómo es tan imprescindible, a pesar de la opinión o del punto de vista de muchas de las personas actualmente. Cómo la creatividad está intrínsecamente unida al ser humano y a la propia capacidad creativa, tanto dentro de las artes como del resto de disciplinas. Y, a su vez, cómo también está relacionada con toda la sociedad actual y cómo es necesaria o imprescindible para poder seguir evolucionando como especie. Y, como de todo esto, el factor más importante es el sistema educativo y cómo es primordial establecer un cambio para intentar incentivar mucho más el pensamiento lateral, el pensamiento creativo en la sociedad joven y poder realmente evolucionar como especie hacia lo que están planteando, todos los problemas que plantean en el siglo XXI. La exposición denominada El proceso creativo como parte esencial de la mente humana está comisariada por Ramón Blanco Barrera 233. El proceso creativo como parte esencial de la mente humana estará abierta hasta el día 29 de noviembre de 2022 en la sala de exposiciones temporales del Museo Histórico Municipal de Ecija con su horario habitual. Entramos ya con la información deportiva. Nueva derrota de Ecija a Balompié que perdía ayer en el Municipal San Pablo por 0,2 ante el Marchena. Los de José Manuel González apenas inquietaron al conjunto visitante y con tres puntos de 30 disputados ya se colocan últimos en la tabla. Ecija, por tanto, es farolillo rojo del grupo primero de la segunda andaluza. Nueva derrota de Ecija a Balompié que se coloca último en el grupo primero de la segunda andaluza con tan solo tres puntos en diez jornadas. Panorama ciertamente desolador en el equipo de José Manuel González Ponfe que ayer en la primera parte sí dispuso de algunos acercamientos peligrosos. Aquí, por ejemplo, este del marroquí Aiza, minuto 16 de la primera parte pero que realmente en la segunda parte jugó de forma deplorable. Este es el 0-1, minuto 27 de la primera parte. Grave error defensivo. No hay entendimiento entre el portero Mendy y el central y ahí se anticipa Pablo Olías para poner el 0-1 en el marcador. Una vez más, la acción repetida. El Marchena dispone de esta clara ocasión de nuevo Pablo Olías delante del portero que reacciona bastante bien. El último cuarto de hora del primer periodo supuso el mejor tramo del partido para el equipo de Ponfe con algunos acercamientos importantes. El disparo del estadounidense Kenny que ayer debutaba en las filas de Ecija a Balompié. Este por encima del travesaño de Aditya. Aquí, por ejemplo, también la va a tener en el arranque de la segunda parte el futbolista de Emiratos Árabes. Pero a partir de ahí, prácticamente, molado del Marchena en el 13, el penalti. Pena máxima muy clara. Vemos la acción repetida. Ahí Mendy despeja el lanzamiento de una falta por parte de Nene número 10. La acción continúa y el defensor del Ecija, Kenny, comete penalti de forma bastante evidente. El colegiado pitaría penalti y Nene número 10, Marciana, colocaría el 0-2 definitivo. El Ecija, con nulas ideas en ataque, sin fluidez, sin juego, durante todo el segundo periodo prácticamente no inquieto al Marchena. Fue el equipo marchenero el que dispuso de alguna que otra ocasión para incluso ampliar la diferencia en el marcador. Aquí, por ejemplo, hay un disparo de Vázquez al travesaño, prácticamente la última ocasión clara del partido. Ganó el Marchena en el Municipal San Pablo, triunfo por 0-2, que deja al Ecija balompié, como ahora veremos, como colista en la tabla clasificatoria. Estos han sido los marcadores de la décima jornada de liga. Pablo VI, 2, Ecija, Club de Fútbol, 1, Atlético, Dos Hermanas, 3, El Palmar, 2, Pedrera, 2, Atlético, Viso, 0, Dos Hermanas, 2, La Motilla, 2, Ecija, 0, Marchena, 2, Puebla de Cazalla, 1, San Alberto, Tomás en los Caminatas, Dos Hermanas, 2, La Barrera, 3, Araal, 3, y Osunobote, 3, Laliara, 1. Líder, El Pedrera, con 23 puntos, 21 puntos La Barrera, 20 para Araal, Balompié, 19 para Osunobote y Dos Hermanas, 18, San Can, Dos Hermanas, 15 para El Palmar, Vereda Real, 14 para Marchena, Balompié, 13 para Puebla de Cazalla y Atlético, Dos Hermanas. Con 12 puntos aparece el conjunto de La Motilla, 11 para Atlético Viso, 10, cuarto por la cola, ya en descenso, Ecija, Club de Fútbol, 7 para Laliara, 5 para Pablo VI, se queda con 3, último en la tabla, el Ecija Balompié. Llegamos a esta hora, a las temperaturas en este informativo, ahí tienen las que hemos tenido, se han registrado en el día de hoy, 22 de máxima mínima de 13, previsiones para mañana, máxima 22 mínima 14. Y esto dos finalizamos, ponemos un día más el cierre, el informativo del día de hoy, nos vamos a quedar con imágenes del fin de semana, en concreto de esa procesión de regreso, esa procesión extraordinaria del Santísimo Cristo de Confalón, en la mañana de ayer, desde la Iglesia de Santa Cruz, a su templo, a la Iglesia de la Victoria, entre los vivas de sus remuas, la remuas de los grandes, la remuas de los chicos. Con esas imágenes les dejamos, saludos, muy buenas noches, hasta mañana. ¡Viva! 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 Vámonos, vámonos. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva la Vitoria! ¡Viva el Con Palón! ¡Viva Sosti Columna! ¡Viva nuestra cartera y la ala y la fea! ¡Viva el culo de Santa Cruz! ¡Viva el Santísimo Cristo de Con Palón! ¡Viva quien nos tiene! ¡Y Viva el Cristo bonito! ¡Viva el Santísimo Cristo del Con Palón! ¡Viva el Santísimo Cristo de Azotes y Columna! ¡Viva nuestra Señora y Madre de la Esperanza! ¡Viva San Francisco de Paula! ¡Y viva sus hermanos de Paso! ¡Y viva la regúa de los grandes! ¡Y viva la regúa de los chicos! ¡Y viva el Cristo bonito! ¡Y viva el Cristo Moreno! ¡Viva el Cristo! ¡Viva! 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 ¡Viva tu vio de gira! ¡Viva tu cara bonita! ¡Viva el Cristo Moreno! ¡Viva! ¡Viva el Cristo Moreno! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Y sus hermanos de Paso! ¡Ay, con su viva reza! ¡Olé! ¡Olé! ¡Y con su viva rezando! ¡Mesen los cubres pasitos! ¡Lo mismo viene y que va! ¡Te estoy mirando a la cara! ¡Y apenas puedo cantar! ¡Viva! ¡Viva tu caballera! ¡Viva! 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 ¡Viva la honra de ese! ¡Viva! ¡Viva el Cristo más bonito de todo el Cristo! ¡Viva! 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 ¡Que viva el Cónfalo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Cónfalo! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!